Bueno, y Rolón, hagámoslo entrar ya para que venga, después hacemos su columna, pero... Ya que hicimos una terapia acá juntos. En un rato la terapia con Rolón, pero que venga. Hay oyentes en línea, vamos a ver cuál es el motivo, 10 y 12 minutos se cortó. ¿O está? Hola, ¿quién habla? Hola. ¿Cómo andás amiga? ¿Cómo te llamás? Ay, hola Andy. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. Bien, creo que bien, qué sé yo. ¿Quién sabe cómo uno está? ¿Cómo te sentís vos? ¿Bien? Sí, hoy bien. Bueno, lo importante es hoy. ¿Cambió algo o cambiaste vos? No, no, intento tomarme el día y que me atraviese. Si estoy mal, digo, bueno, estoy mal y mañana voy a estar mejor y así. Claro, ¿a qué se dedica Brenda? Trabajo en una mensajería. Ah, bien, bien. ¿Pero llevando y trayendo? Llevando y trayendo y sí. ¿O Tito? La famosa lleva y trae. La famosa. No, no. ¿Con la moto? No, con un auto, con un auto. Hola, Brent. Ah, ok. Hola, Eve. ¿Cómo estás? Te quiero, sos hermosa. Yo también, amor. Escuchame. ¿Y con el auto qué onda? ¿Hacés grandes distancias? ¿Qué tipo de paquete llevas? Llevo, sí, no. Es que viste día a día es re diferente. Sí, por ahí me voy, qué sé yo, de Pilar a Lanús, ponele, y así. Y por ahí después vuelvo a Capital y bueno. Hacés noche en Capital, ahí te tomás tu tiempo, o sea, es un viaje largo. Pero es un servicio premium, porque o llevas cosas grandes. ¿Y en auto? Porque una moto es más barato. No, sí, más o menos, sí, tampoco es que me pagamos. Yo trabajo para la empresa, no es que trabajo por cuenta propia, ¿viste? Claro. Entonces, nada, intento meter todos los viajes que puedo, así que tampoco es que tengo tanto tiempo. Pero bueno, contenta de estar trabajando, estoy re contenta. No lo dudamos ninguno, eso. Eso sí. Ay, hola, Ronnie. Hola, mi amor. ¿Cómo te gusta cuando vas saludando? Buen día. Sí, sí. Los quiero a todos. Escúchame, ¿no te da curiosidad revisar los paquetes? Yo no podría. Claro. ¿Sabés qué pasa una cosa? Cuando me vuelvo a casa caminando, paso por una placita que está en Córdoba y no es Humboldt, pero es Fitzroy. Decime porque quiero saber dónde vivís. Creo que es Córdoba y Fitzroy. No, no sé, sé dónde vivo, pero paso por Córdoba y Fitzroy. No, no, pero yo quiero tratar de dinar dónde vivís. Bueno, es en algún lugar que queda de paso, digamos, Córdoba y Fitzroy, desde la calle. Y ahí se juntan a ranchar unos pibes que trabajan para la empresa de pedidos, de compras online conocida, La Amarilla. Creció, bajó el desempleo, pero creció el trabajo informal. Te tiro datos que le digo. Puede que estén vinculados a la ciudad. Puede que no estén vinculados. Yo lo vi. Y se juntan y están como unas pilas y pilas y pilas de paquetes cerrados. Sí. Y ahí se juntan para repartírselos, para armar los envíos y no sé qué. Y yo cada vez que paso por ahí digo, déjame 10 minutos acá que quiero empezar a abrir paquetes. O sea, quiero abrir cosas. Y después las cierro de vuelta. Simplemente quiero ver qué compra la gente. Me vuelve loco. Yo soy muy mal. Es como el coño del naufrago. Sí, total. Ahora tiene un nombre que es unboxing, pero yo tengo un... Soy muy mal abridor de paquete. O sea, Flor me odia porque es como que... ¿Pero es todo? No, yo trato primero. A la primera que no puede, empiezo... Sí, sí, sí. Y me dice, ¿pero qué es esto? Ansiedad. Ansiedad. Igual me gusta también. Pero te ama igual. Igual para mí tendrías un muy buen canal de YouTube ahí, ¿eh? Tipo, unboxing para ansiosos. Porque a mí los unboxings me ponen un poco nerviosos. Como el... Ay, dale, ¿vas a cortar con un cúter? No, lo pones. Las cintas con... Una caja de bombones lleno de cosas. Hacé la mierda. No, no, no. Antes de grabar los con... Y las peores son las que... No sé cómo describirte. Buen día, Roland, ¿cómo le va? Las peores son... Buen día, Andy, buen día. Las peores son las que se abre... ¿Cómo te puedo explicar? Que tiene como un triangulito de costado y se abre lateralmente. Sí, te entiendo perfectamente. Entonces no encontrás la forma y... Ah, como una caja. Exacto, no encuentras la forma y... Chao. Y esas son las que nunca podés volver a cerrar después. Exacto, y después hay que volver a cerrar porque es algo que lo guardás después. No, chicos, no. Las cosas no entran como estaban originalmente. Una vez fui a cambiar algo y fui a cambiar con toda la caja destrozada. Me miré como... ¿Qué señor? ¿Sos boludo? Esto no... ¿Sos boludo? Y la boleta tampoco está. Es un arte. ¿Y tu nene que abrió la caja dónde está? ¿Vos sabés quién soy yo? ¿La cambié? No. No. ¿Arriba? No. Está en la oyente. Está en la oyente, sí. Hola, oyente. Hola, hola. Acá estoy. ¿Y entonces llamás con una propuesta vergonzosa o querías comentar esto y ya? No, bueno, en realidad estaba escuchando un poco lo que hablaban y en esto de no reconocerse uno y lo que hizo con la vida de uno. No sé si es la crisis de los 40 o que me separé o qué. Pero bueno, estoy así en un momento de replanteos y decir, bueno, ¿qué hice con mi vida? Eso te mata. Igual hay un par de bondis que se pierden, o sea, si vos tenés 40 y querías ser futbolista para poner una metáfora, y bueno, ese bondis se perdió, porque jugaba el fútbol con amigos, se perdió. Pero hay un montón de bondis que siguen viniendo, o sea, no está que te dejen la puerta de tu sueño, pero hay otros bondis que te dejan cerca. Perdí el colegio. La concha. 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 No, pero igual no es más con una meta a realizar, sino con decir, bueno, yo era de determinada forma, era re social y qué sé yo, y bueno, y la vida me fue llevando a las malas decisiones, me fueron llevando a esto, aislarte o qué sé yo, viste. ¿Las tenés identificadas las malas decisiones? Malas decisiones. ¿Las tenés identificadas? ¿Sabés cuáles son? ¿Podrías contar una? Sí, re, sí, haber dejado la facultad en su momento fue una re mala decisión. Se puede volver, no es fácil, pero se puede volver. Sí, sí, pero viste, cuando tenés hijos, ahora me separé, y nada, viste, estoy laburando de lo que puedo, como puedo, con mil personas que se separan y viste, de repente estás medio en bola. Sí. Entonces, bueno, nada, es complicado. Esta es una mala decisión que está bien, porque viste, hay gente que como, tomé malas decisiones, ¿cuál? ¿Dejé disisás y ahora no puedo? No, no, no. Estamos hablando de decisiones trascendentes. Decisiones trascendentes. No, aparte, es verdad lo que dice ella, o sea, en parte sí se puede volver, obviamente, es difícil, pero se puede volver a estudiar, hay mucha gente que estudia de grande, pero es cierto que no tenés el mismo empuje para bancarte todo el esfuerzo que es estudiar y atravesar una carrera universitaria cuando sos joven y no tenés pibes, capaz que cuando ya tenés una vida armada distinta. Te lo hago simple, amiga, ¿tu sueño o cuál es? Uy, mi... Ay, Andy, vos te... Yo soy como Ebe, no puedo, no puedo. Ebe es un estilo de vida. No poder contestar algo que... Sufran. Claro, poder contestarte en mis sueños. No, no sé, mi sueño quizás es vivir en paz, vivir tranquila, no importa de lo que sea, pero, viste que tener ese trabajo que llegás a tu casa y no estás prestando la plata y podés disfrutarlo, no sé, dos horas que estás con tus hijos, pero a full, viste. Claro, no te jode tanto quizás laburar de algo que no te gusta tanto, pero querés comprarte tu tiempo libre, o sea, querés poder usar tu tiempo libre para disfrutarlo. Escuchá, igual no contestó la pregunta, por lo menos a la expectativa que tenía yo. Claro, yo tampoco, ¿eh? Es que tú, es tu expectativa. No, no es mi expectativa, es porque esa es una respuesta que dejaría tranquila que tener plata, por supuesto. Es el para qué. Pero el para qué, exacto. Pero tu sueño, ¿cuál es? Tengo el rolón que me avala, si yo digo una burrada de última, me voy a decir... A qué aspirás, a lo mejor es más fácil. No, pero si vos no sabés qué soñás, difícil conseguirlo. Pero no todo el mundo sabe, ¿eh? Es muy difícil. Pero yo no estoy juzgando que no sepan, yo estoy diciendo una realidad, que si no sabés que soñás, es muy difícil que lo digas. Y ella dice, estar más o menos tranquila, bueno, eso está y eso es más fácil. Es que, no, 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 por ahí, no, no. Es que no se sueña desde cualquier lado. Para que las chicas de la barra, a ver, te sienten. Igual, para que las chicas de la barra, pero... No sé qué me entendés. O sea, a mí me gusta tanto todo, que es muy difícil decir, bueno, mi sueño es ser cantante, qué sé yo, me encanta, canto, sí, pero no sé si es mi sueño o mi finalidad. O sea, quizás, eso, me gustaría tener más tiempo y hacer todo lo que me gusta. Yo lo llamo deseo esquivo. Hay que apuntar hacia un lugar, amiga. O sea, te gusta... Yo quería ser actor, cantante, bailarín, periodista, guapo, alto. Bueno, te quedaste como guapo. Por eso, elegí el camino más fácil y empecé a crecer de ahí. Yo creo que a los 40 es un momento de quiebra en el cual el deseo esquivo tiene que dejar de serlo. Perdón que me metí como loco. No, no, está bien. No, Ronnie, te rebanco, porque mi gran problema es que nada, que nací. Es tan complicado. Lo único que hicieron es tranquilizar a Evelyn de que le quedan 10 años. Pero... ¿Y de qué hora que se le pasa lo mismo que a ellos? Todos tenemos un sueño, todos tienen un sueño, a veces no lo podés identificar, o hay gente que no sueña nada. No, sueño... ¿Y tiene consecuencias no soñar? Sí, claro que sí. Lo que pasa es que, yo te decía recién, uno no sueña desde cualquier lado. No se puede soñar desde cualquier lado. Lo que estaba diciendo ella, la oyente, perdón, se me escapó el nombre. Brenda, hola. Brenda, hola, Brenda, ¿cómo te va? Yo, quiero que seas mi tío. Soy un buen tío, así que no es una mala elección. Lo que dice Brenda, marca algo, ¿no? Dice, bueno, ¿vos qué querés? Yo quiero llegar, no tener que ocuparme de si llego a fin de mes, pensar en la plata. ¿Y qué es lo que está diciendo? Hasta que no tenga eso no puedo soñar. No puedo soñar desde acá. Claro, está bien. ¿Por qué? Porque hay un punto donde para desear, uno tiene que dejar de necesitar. La necesidad es la enemiga del deseo. Cuando vos tenés una necesidad, no hay espacio para el deseo. Si vos andas a decirle a la gente que de verdad, que tiene pibes, que no comen, o que le tiene un para zapatillas y no puede, o que va corriendo atrás, pues hoy junté la de la luz, pero me falta para mañana juntar la del gas y la del alquiler. Bueno, esa persona lo que anhela es a que aflojen un poco, a que no le aprieten tanto. O sea, dejen más respirar un poco. Es como si te metes la cabeza dentro de un balde con agua. En ese momento no tenés deseo, tenés una necesidad. Tengo la necesidad de sacar la cabeza de acá y respirar un poco. Cuando ya estoy respirando, ahí tengo la posibilidad de preguntarme, ¿yo qué sueño para mi vida? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué me hacen eso, Rolón? ¿Por qué, Brenda? ¿Qué pasó? Ay, me rengusté. Eso sí, está igual. Pero qué te angustió, Brenda, sentir que tenés que resolver la necesidad. Sí, ¿sabés lo que pasa? Que yo, mira, laburé a los 14 años, siempre estudié, laburé, hice todo junto a las famosas chicas responsables. Y nada, malas decisiones. Después quise empezar una carrera, yo hice casi 5 años de licenciatura y la dejé por esto, por llevar el mango a casa. Y después, bueno, nada, me quedé embarazada. Dije, bueno, voy a estudiar, qué sé yo, cuando intenté. Dije, voy a estudiar la carrera de música después, hace un par de años. Me quedé embarazada de mi segunda hija. Y bueno, nada, ¿viste? Decís, ya está. O sea, tienen que comer y como dice Rolón, ¿viste? Tenés que alimentar, son chicas y no podés por ahí hacer otras cosas. Intento ser lo más feliz posible y no, ¿viste? No meterle esa presión de que porque tengo hijos no pude hacer mi vida. Es horrible, ¿no? Pero... A veces lo que ayuda, Brenda, mientras las cosas encuentran un rumbo un poco más, un poco menos angustioso, ¿no? Menos así apuntado a la necesidad, es buscar pequeños espacios de placer, al menos, ¿sí? Porque eso distiende la angustia y distiende la ansiedad. Entonces, está, por ahí no estoy para decir me voy a jugar por tal o cual deseo, porque primero tengo que... Voy a ser cantante. Primero tengo que hacer tal cosa. Pero voy a lograr dejar a las nenas con el padre o con quien sea. Y el viernes irme a tomar una cerveza con una amiga, si ahí... A eso te referís. Claro, ¿qué haces? ¿Por qué haces? ¿Por qué haces? ¿Por qué haces de placer? Sí, o a clase de canto, eso que haces. Claro. Me anoto en un coro gratuito. Del club italiano, qué sé yo. Exactamente, gratuito. Y eso te acerca más al deseo. Te da placer, al menos. Está bueno, está bueno, me gusta. Y el placer disminuye la angustia. La angustia y el placer se excluyen. A más placer, menos angustia, más angustia, menos placer. Se corre un poco de humo para poder tomar decisiones mejor. Quería que hago por mí también. Me gustó, amiga, ¿te va? Exactamente. Sí, siempre. Un beso grande. Un beso, gracias a todos. Un beso, chau, amiga. Un beso, chau, hasta luego. Bien. Qué difícil cuando no identificas lo que querés hacer. No, es muy difícil. No identificas tus sueños. No, cuando tenés muchas cartas en la mesa. Eso es mejor que no entender cuál tenés. ¿Queda mal si te digo que vengas a vivir a mi casa un tiempo? Queda raro, ¿no? No, no, obvio. Desayuno con Rolón, le pregunto, voy a hacerla con Rolón, tomá un whisky, pero no sé si está bueno para vos. Para mí, creo que está bueno para vos, ¿no? Debería existir el formato de psicólogo cama adentro. Pero por una hora por semana. Se llama acompañante y te reúne. Pero como dice el personal de casas particulares cama adentro, no, porque no es que te tiene que atender todo el tiempo. Tiene que estar ahí. Atende, María, Sofía. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Quién habla? Hola. Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo te llamás? Hola, ¿qué tal? Sofía, ¿cómo estás? Daniel es mi nombre. Hola, Daniel, ¿cómo andás? ¿Cuántos años tenés? 39. 39 años. ¿De dónde sos? De Quilmes. De Quilmes, perfecto. ¿Y también sos hincha de Quilmes o eso no? No, no, desisto el fútbol, no me gusta. No te gusta. ¿Y qué te gusta? Saluda al tanque Pagone. Sí. Me gusta bailar a Ye. Mirá. Mirá. ¿Y dónde lo haces? ¿Dónde bailas a Ye? Por acá, por Quilmes, o sea, con algunos profesores. O sea, hace casi 10 años que bailo. Ah. Pero no profesional, sino que es algo. Tiene voz conocida. Algo por, porque me gusta, digamos, por disfrutarlo nada más. ¿Sentís que sacaste un mejor versión cuando bailás a Ye? Bueno, justamente por lo que llamaba es como que estaban hablando de ser uno mismo y, bueno, yo me sentí muy identificado con la historia de Ronnie porque, bueno, yo tengo 39 años y hace poco, haciendo terapia, es como que empecé a descubrir que prácticamente toda mi vida intenté ser otro. Bueno, yo soy gay y nada, es como que toda mi vida, como dice Ronnie, actúe de ser o intenté porque... Ok. Estás nominado a mejor actor heterosexual como Ronnie. Estás en la terna conmigo. No, 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 pero eso igual actúe muy mal, ¿eh? Claro. Ah, te iba a decir, ¿no? No está nominado. Este no está nominado, este no está nominado para nada. Nadie te creyó, nadie te creyó. No te lo quería decir eso, no actuaste un poco. Lo cual es peor porque estás actuando algo que no sos sincero, nadie te cree, o sea, vos te estás mintiendo lo mismo porque todos se dan cuenta. Claro, que es el famoso le contás a tu hijo si tu hijo te dicen sí, boludo, estás abierto. Sí, sí, tal cual, tal cual. Aparte, creo que, nada, ahora, bueno, justo que está Rolón ahí, lo que me está pasando ahora es como que siento un poco de bronca porque siento que yo me tengo que perdonar a mí mismo porque toda mi vida es como que intenté ser otra persona, actuar de otra persona y es muy frustrante lo que siento ahora porque yo hasta en ciertos momentos de mi vida, en la adolescencia, como que hasta intentaba manejar mis movimientos. O sea, es como... Me hago el de rock and roll, me gusta, fui a ver a todas las bandas, fui a ver a la renga todo, pero en realidad lo que le gusta es el ayer, ¿entendés? O sea, yo bailando ayer y es quien es en el ayer, pero... ¿Qué podés hacer, amigo, a esta edad? Estás re a tiempo para mí para seguir tu segunda mitad, feliz y listo. Sí, es más, yo incluso... ¿Saliste del clóset o no? Sí, 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 hace rato ya, pero creo que más allá de eso, es como que... Creo que uno se cría de cierta forma y yo lo que pensaba es que a veces creo que la infancia, como dice Rolón, nos marca muchísimo. Yo sufrí mucho bullying siempre y... pero inclusive cuando era chico, hasta de personas mayores, por ejemplo, yo me acuerdo que no quería ir a comprar cuando era chico porque, no sé, los adultos se reían de mí por ser amanerados, por mi forma de hablar. Entonces es como que yo siento que intenté construir una persona que no era yo y como que era... por ejemplo, a veces no hablaba mucho, es como que me encerré mucho. Claro, pero es un mecanismo de defensa reentendible, o sea, si vos sentís que lo que te vuelve del mundo es odio y burla, es razonable que trates de desarrollar un personaje para cuidarte de eso. Mirá, yo pienso dos cosas acá, ¿no? Primero, en este mundo evolucionado en el que ya no importa quién tiene sexo con quién y en el cual creemos que todo está bien, entre comillas. Sí, o sea, se está trabajando en eso todavía. Yo soy un gran defensor de la salida del clóset. Ahí hay a los que todavía los cagan a paros en la calle. Exacto. No, acá en Capital, no hay que irse muy lejos. Y por otro lado, uno no puede vivir victimizado por lo que es, Dani. Vos no podés, a los casi 40 años, seguir acordándote que en el almacén te decían puto. Porque si no, no creces. Claro. Seguís enroscado en la no resignificación de la palabra puto. Sí, sí, tal cual. Yo, de todos modos, es como que siento que fui cambiando con el tiempo y ahora, pero bueno. ¿Qué sueñas, Dani? ¿Qué sueño? Sí. Y ahora creo que recibir. Me empecé a estudiar de grande también. Bien. Instructor de ayer, ¿qué estudiás? No, 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 estudio para contador. Yo trabajo en un estudio contable. Bien, ahí va. Bien. Bueno, amigo. ¿Estás lejos de recibirte? Y estoy en el primer año recién. Ah, bueno, está bien. Comenzó el camino a no bajarlo muy bien. ¿Vivir de la Jane no es una opción? No, porque soy muy tímida. Claro, es una cuestión de tímida. Hay que romper el cascarón. Claro, pero eso no te gusta, no te apasiona, porque arrancaste con lo de la Jane, me da la sensación de como que el corazoncito está más ahí que en lo otro. Quizá me equivoco, ¿eh? Lo que pasa es que yo lo hago como un cable a tierra. Bien, bien. Es lo que decía, Raúl. Bien. Está bien para empujando placer lo hace, pero quiere ser contador de su sueño. Un beso, amigo. A veces... No puedo creer, hace como 10 años que los escucho. Un beso grande. Gracias. Ya había una reflexión, dale. No, no, te iba a decir que muchas veces nos hacemos una trampa, ¿no? Que es la de asumir el rol de enojados con nosotros mismos. Es decir, hablábamos con Brenda, decía, mis malas decisiones, lo dijo como tres veces, ¿no? No me perdono. Es una trampa maravillosa para quedar aferrada al sufrimiento. Claro. Yo no me voy a perdonar la decisión que tomé a los 23 de dejar la facultad, por ejemplo. Dice, ¿no? Digo, no dijo la edad, pero supongamos. Entonces, ahí encuentro una primera excusa que me sirve de ancla para sufrir con un motivo, ¿sí? Y entonces, con esa compulsión al sufrimiento que todo ser humano tiene, voy a buscar a esos lugares, justifico mi infelicidad de hoy y sostengo un circuito en el cual no hay lugar para los sueños, ¿sí? Y te agarrás a la victimización. Claro, esto un poco que le decía Ronnie a Daniel, digo, hay veces que hay que diferenciar cuando ese maltrato infantil dejó heridas traumáticas, donde uno no puede elegir, bueno, basta, no me engancho más con esto, porque, bueno, el trauma te recorre y eso se resuelve, se analiza, pero hay otras veces donde son simplemente reductos a los que solemos ir, ¿sí? A los que solemos ir cuando necesitamos sufrir un rato, ¿sí? Sí, que también está bueno. Entonces, yo creo que la primera profunda decisión de alguien que quiera encontrar un camino hacia su deseo es la de decir lisa y llanamente, no es que sea fácil, digo, pero bueno, voy a proponerme esquivar aquellos lugares oscuros que sí o sí yo sé que matan al sufrimiento. Me va a costar un montón, pero lo voy a intentar, digo, ese es el primer paso, porque allí están las malas decisiones que tomé, o sea, todos este tipo de cosas que no me permiten ver... Las mentiras que me hice a mí mismo. Claro, y aquí ahora, ¿y aquí ahora qué hago? ¿sí? Me parece que eso es lo fundamental, hacerse cargo de que, en definitiva, si la historia es tan importante, es porque la historia se hace presente. No es importante como historia en sí misma, es importante porque se hace presente, porque me condiciona, me lastima, porque no me deja decir, porque no te deja crecer. Exactamente, entonces, pero ¿sabés cuándo se labura? Acá y ahora, digo, este es el punto. Me di cuenta de algo, ¿eh? Me di cuenta de algo. Sí. Tenemos al mejor psicólogo del país, el licenciado Gabriel Rolón, tipo sabio. El país más psicólogo, aparte. Exacto, pero está para, además, ¿para qué está Rolón? Para... ¿Cantar una canción? No. Ah, ¿un acústico? Canta, canta y toca la guitarra. ¿Cantás? ¿Por qué no traes en dos semanas? ¿Hacemos un... te animás a cantar y tocar la guitarra? ¿Tranés la flauta? Es más músico que psicólogo. ¿Tranés la flauta? La flauta, si querés, ya me solté y la traigo. Armamos algún guitarra flauta. Dale, hagámoslo. Pero ahora... ¿Tocás la viola? Ahora, mirá, ponete eso, Gaby. Esto. Tengo algo espectacular. Voy a llamar al estrado... Sí. Voy a llamar a... Sofía María. Upa. Evelyn. No está. Ana Winnie. Sol y Gera. Mujeres. Y... Lo que nos pidan Podemos. Si no podemos, no existe. Nicolás Alvaray. Para arrancar. Acá, por favor. Acá, una fila acá atrás. Una fila acá atrás. Ahí está. A los oyentes van a ir a la famosa cola virtual. No es solamente la cola, no está solamente para Coldplay, para eso. Acá, por favor, acá. Bien. Va a arrancar, sí, va a arrancar Sofía. Ahí está. Evelyn ahí, ahí atrás. Excelente. Ahí está. Distancia social. Y le digo, al licenciado Gabriel Rolón, lo invito a sentarse al sillón... Del terapeuta. Terapeuta breve de café. El terapeuta, consejos rápidos para salir del paso. Se llama esta sección, que es la siguiente. Cada uno va a hacer, y después el oyente, una vez que entienda la fórmula, es... Rolón, tal cosa, planteos claros, consejos rápidos para salir del paso. Te vas con algo y te vas, que pase el que sigue, ¿ok? ¿Está para arrancar, Sofía? Sí, la verdad pienso rápido, pero sí. Estoy. Creo que eres que... Bien. Cada uno puede ser. No tienen que lucirse, no tienen que... Simplemente, che, algo personal, le tirás. Real. No tiene que ir a la fila también. No, la puta, Estefán. Sí, está pidiendo a gritos, Luke Alderón. Sí, sí, me lo pide a gritos con la mirada, con la mirada. Me lo pide... Va a arrancar Luke Alderón, además. Sí, va a arrancar, va a arrancar. Sí, Lu, vení. No pasa nada. Sí, hay una sola persona atendiendo en esta ventanilla. Esa, me gusta. Esos son consejos rápidos para salir del paso. Bien. ¿Vas a arrancar, Sofía? Bueno, dale yo a arrancar. O está bien, fue a la fila a Lu. Arranca. ¿Qué me pasa a mí? Que ahora me tiene con el ánimo... Nada, como medio... Me siento muy tironeada por mis distintos trabajos y jefes. Como que todos esperan algo de mí y yo intento darlo mejor, pero a veces siento que no alcanza. Y me intento mostrar la mejor predisposición, pero como que siento que se pisan y no puedo responder en todos lados y eso me hace que todo el tiempo estar como a mitad de tabla. Perdón, sería, Rolón, para plantearlo bien, sería uno como que saca algo, un planteo final de, che, siento que estoy en todos lados, pero no termino de rendir como me gustaría ninguno porque estoy un poco en todos lados y no estoy en ninguno. Exacto. Bueno, en primer lugar, dijiste, siento como que todos esperan algo de mí. Sí. Lo primero es, esperan algo de vos. No es como qué, sino por qué te pagarían. Claro. ¿Por qué te contratarían? Porque esperan algo de vos. Entonces lo primero que tenés que asumir es, y es como que esperan algo de mí y eso me pone... No, esperan algo de vos. Tenés que asumir el lugar en el que vos aceptaste que esos esperan algo de vos. Entonces algo tenés que dar. ¿Cuál es el tema? Nadie puede darlo todo. ¿Sí? Y si vos querés darlo todo y encima estás diversificada con muchos pedidos, siempre vas a... Algo te va a faltar para poder responder a cada uno de esos pedidos. Sumale cinco pedidos, lo que vos sentís que te falta es un montón. Entonces... Entonces me parece que lo que tenés es que asumir eso, listo, se espera de mí. Hasta dónde yo puedo, con lo que puedo, ¿está bien? Digo, ¿por qué? ¿Alcanza? Claro, ¿por qué? Porque si vos pretendés llegar al excelente y a que el otro esté totalmente satisfecho y ser la empleada del mes, te vas a condenar al camino de la frustración. Es hasta acá y hasta acá yo me siento como que lo que hago me enorgullece y me dignifica. ¿Va a faltar algo? Siempre va a faltar algo. Con eso te la tenés que arreglar. Bien. ¿Cómo fue? Fuiste la primera. Te felicito. Pasá por ahí. ¿Te sirvió? Sí, me gustaría volver a ponerme en la fila para otro temita que tengo. Podés, podés, podés. Dale, volvés a la fila. Tiene que ser... Perdón. Más corto el planteo y más cortas respuestas si se puede. No me animo aquí a ir al maestro Rolón, pero le digo yo a nivel conductor. Voy a hacer lo que pueda. Siguiente. No te podés como las vuestras gratis y te cambiás la ropa para hacer la cola de vuelta. Succa, vos marcabezada. Exacto. Puertura, campera. Siguiente, Anita, vamos. Yo siempre me autopercibí muy Susanita y me estoy dando cuenta que ahora juego más la del amor libre, pero no estoy segura si me la creo de verdad o es una excusa que estoy poniendo y no sé qué hacer de acá al futuro. Upa. A lo mejor no tenés que pensar qué vas a hacer de acá al futuro. Te tenés que preguntar qué querés aquí y ahora en este momento. Siempre tuviste un ideal, el ideal Susanita. El ideal Susanita a lo mejor no era tuyo. Es un ideal que te vino. Es una identificación que tomaste de tu educación, de la familia que viste, de cómo eran tus padres y lo que ellos volcaron en lo que esperaban de vos. Hoy te revelás contra eso y decís no quiero ese modelo. Revelarse contra el modelo no es que uno no lo quiere. Siguiente. Es solo revelarse. Después de que venga esta revelación, ahí sí te vas a preguntar, bueno, ¿y cuánto de ese modelo queda y cuánto de ese modelo no queda más? Ahí vas a saber lo que querés vos. Siguiente. ¿Voy a ir a llorar al baño un rato y vuelvo? Sí, sí, sí. A llorar al baño podés. ¿Cómo te sentís? Y muy emocionada. Muy movida, muy lindo. Gracias, Rolando. Bien, atención, sí. Vamos. La consulta es la siguiente. Las personas que me interesan para tener una relación sexoafectiva, cuando se entabla el vínculo, me terminan diciendo que quieren trabajar conmigo. Sí, bien. Ajá. Y es como, el problema es cómo hacer para poder revertir eso. Bueno, a lo mejor hay que buscar en otros lados, ¿no? Digo, por ahí te estás relacionando con gente, si vos decís, bueno, mirá, voy a la facultad de Ciencia de la Comunicación. Perdón, me parece que el licenciado tiene que saber que ella tiene cursos y ayuda a mucha gente a conseguir trabajo. A lo mejor tiene que dejar de querer comerse a los compañeros de su propio curso. Bueno, por eso hay que ir a buscar a otro lugar. No lo sabía, pero te dije, hay que buscar en otro lugar. Porque si vos decís, mirá, cada vez que tiro la caña, saco una trucha, bueno, anda a otro río, porque acá se ve que solo hay truchas. Exacto. Entonces, me parece que no estaría mal darse la oportunidad de buscar a alguien que no tenga que ver, ni se roce en nada con lo que profesionalmente vos sos. Siguiente. Siguiente, gracias. ¿Cómo te sentiste? Bien, bien, voy a salir a... Acepto invitaciones a cosas distintas. Bien, me gusta. Uh, tiene un peso pesado. Bien, me sucede esto, Gabriel. En mi trabajo, todo lo que yo hago viene desde un lugar medio como nada tangible, todo desde el corazón o lo que me sale. Entonces, tengo muy poca tolerancia a la frustración. Me frustro muy fácil cuando las cosas no salen. Me enojo y eso a veces me genera inconvenientes en mis ámbitos laborales. Te va a generar muchísimos inconvenientes en tus ámbitos laborales, personales, afectivos y en todas partes. ¿Por qué? Porque vos dijiste que te frustrás con facilidad. ¿Sabés cuál es el sentimiento que genera la frustración? El enojo. ¿Sabés qué quiere decir eso? Que es probable que seas una persona que está casi siempre enojada. Ese enojo a veces lo vas a volcar a los demás y te va a traer problemas con los demás. A veces te lo vas a volcar a vos misma y te vas a sentir deprimida, triste, que no vales nada. Sea como fuere, la frustración siempre conduce a que algo se destruye, afuera o adentro. Entonces, el consejo que te daría es encontrar como la manera, el espacio donde trabajar esto, que tiene que ver con aceptar lo que no se puede sin pagar el precio de la frustración, que es el precio de la rabia, del enojo y de lo destructivo. ¡Uh! Fue tremendo. Se va, atención. Fue tremendo. ¿Cómo estás? Sin declaraciones. Sin declaraciones. Sí, fue tremendo. Esto es, sí, esto es con ritmo y hay una fila virtual para después. Después de la tarde hacemos fila virtual de oyentes. Cortito. Siguiente. Siguiente, Sarri. Siento que vine al cajero a sacar 100 pesos y el anterior tenía que pagar todas las cuentas, la B, las ESP, los sueldos de fin de mes. Hágalo, sí. Licenciado, el otro día se murió, me enteré de que se había muerto un músico que a mí me gusta mucho. Quise llorar, pero no me sale a mí llorar y al día siguiente me desperté con una acidez tremenda. Necesito dejar de llorar por dentro, o sea, que dejen de llorar mis órganos. Perdón, ¿usted cree que esos son menos cuentas que la anterior? Adelante. Me gusta tu percepción. No, bueno, a ver. Este cajero no tiene plata. Existe un concepto que es el de alexitimia, ¿sí? Es un concepto que da cuenta de cuánto paga el cuerpo las emociones que no pueden ser comunicadas. ¡Uh! Es decir, la mayor capacidad que tiene para generar una enfermedad psicosomática, por ejemplo, alguien que no pueda hablar de lo que le pasa. Entonces, yo creo que lo primero sería poner las emociones en palabras. Y lo segundo es tener cuidado con algo. Vos sos un tipo que maneja muy bien la palabra y la palabra te protege, la palabra ya es síntoma. Entonces, vos empezás a hablar y la palabra no se carga de emoción. Es solo palabra. Yo creo que tenés que permitirte hacer el ejercicio de que de vez en cuando tu palabra lleve alguna emoción. Porque si no me vas a contar los peores de tus problemas con todas las palabras y te vas a seguir agarrando acidez o cosas peores. ¿Por qué? Porque la palabra es vacía. No es una palabra que tenga lo que te pasa. Siguiente. Si te escribe, no elabora. Entonces, yo creo que esta búsqueda es una palabra más elaborativa. Me dio piel de gallina. Gracias, Aris. Creía que no tenía un problema y de repente se encontró con... Creo que voy a la cola de vuelta. Atención, tiene un problema de altura el señor. Gracias, gracias. Tengo muy poca tolerancia como padre. Me revolean los ojos y le quiero romper los dientes. Y otra cosa que me pasa es que no sé si estoy a la altura en ciertos momentos que quiere hablarme y yo a lo mejor ya tengo la cabeza en otro lado y me esfuerzo por hacerlo. Es como que estoy empezando a caminar o a nadar en aguas que no conozco. ¿Se entiende? Tiene un sobre hijo, sabía la historia, es un poco de contexto. Tiene un sobre hijo que es el hijo de la hermana que falleció y él lo tomó como padre, él lo tomó como hijo, pero claro, empezó padre hace poco. O sea, tuvimos un primer año muy de choque, ahora tenemos un segundo año de mucho amor, pero creo que hay un montón de cosas en las que todavía no estoy a la altura. Y a veces le pregunto cómo era su relación con su madre, porque si bien nos veíamos casi todos los días, no convivíamos. Y él también le cuesta hablar porque me dice que no quiere llorar. Entonces, yo necesito información, porque a veces, así como quiero estar a la altura del micrófono, quiero estar a la altura de las circunstancias. ¿Qué edad tiene? 21 ya. 21. Bueno, a ver, en primer lugar... Necesitaba hacer esta pregunta porque es algo que me pienso todos los días. No, está bien, pero en primer lugar, a la altura no vas a estar nunca. ¿Por qué? Porque ser padre es no estar a la altura de las expectativas de un hijo. ¿Vos querés saber qué tiene de malo una persona? Preguntale al hijo. Aunque parezca una maravilla la persona, el hijo te va a decir lo que tiene de malo. Porque de eso trabajan los hijos, de encontrarnos a los padres, las fallas. Nunca lo vamos a hacer de la manera perfecta. Siempre va a haber algo que nos va a salir más o menos mal. Pero ¿sabés qué? Con eso poco que podemos hacer cuando lo hacemos entregados desde el amor y desde la sanidad, con ese poco ya le alcanza al pibe para agarrarse a algo que le permite tener un ancla en la vida. Punto uno. Punto dos. ¿Vos también estás en duelo? Sí. Bueno, no solo él perdió. Vos perdiste a tu hermana. Entonces son dos personas que tienen... Él no quiere hablar para no llorar, que llore. Y llorá con él. Ok. Porque son dos personas que tienen que compartir un dolor. Lo primero que los va a unir, a vos lo primero que te unió a él en esta situación, fue la responsabilidad de hacerte cargo. Y lo primero que te tiene que unir a él es que están sufriendo un dolor muy parecido. Acá hay que abrazarse y llorar mucho. Y después de eso, ¿y a vos qué te pasa con esto que perdiste? ¿Y a vos, Ronnie, qué te pasa a vos? O sea, no es ubicarme acá rápidamente y cubrir los huecos que quedaron. Es primero tramitemos el dolor juntos y veamos cómo nos reconocemos en ese dolor. A partir de ahí, todo lo que hagas, es un tipo inteligente y que lo ama bien. Va a ser diez, nunca. Va a alcanzar, va a alcanzar. Vos decís que avance en la charla. Sí. Que cuando él me diga, no quiero llorar, le digo, pero yo quiero saber. Claro. Y vos querés llorar también. Y llorá vos. Cuando digas, yo no quiero llorar, vos decís, bueno, entonces me va a saber llorar a mí. Porque yo perdí a mi hermana. Tu mamá no era solo tu mamá. Tu mamá era, antes de ser tu mamá era mi hermana. Y yo te quiero decir quién era y cómo la extraño. Digo, si vos abrís la puerta, me parece que se puede dar una comunicación. Terrible. Ni Zuka se animó a poner el siguiente. ¿Cómo está? Feliz. Terrible, te ahorraste. Feliz, una sesión. Terrible. Atención, no, 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 es impresionante. Un dolor de corazón. Terapia para salir del paso. Siento que coche en Italia. Es increíble, está tirando la taja a los penales, te lo devuelve. No, no, la versión fue un montón. Yo bajo un poco el tono. ¿Quién es Pregunta Zuka? Delfina, mucho gusto. ¿Cómo estás? O las redes de la radio. Community Manager de... Ayer me pasó algo que podría haber sido como algo medio de comedia barata, pero me terminó angustiando un montón. Salí de la peluquería, me corté el pelo, música de fondo en mi cabeza, adiosa, y me tropiezo en la calle, torpe, me caigo. Y yo soy medio torpe, se me rompen las cosas y con todo el resto de mi vida soy muy autoexigente. O sea, en el trabajo soy muy, muy, muy hincha. O sea, en todos lados es como que le pongo todo y con las cosas mías, por ejemplo, cuidar mi cuerpo y no tropezarme en la calle, no me doy como esa atención y me termino volviendo un montón el tobillo, la mano, casi rompo todo, estaba con un paquete, se me rompió algo. Y llegué a mi casa angustiadísima porque es como que no puedo ponerme a mí en un lugar de o cuidarme o por el otro lado no ser tan autoexigente porque después ahí entré con el, pero sos torpe, sos una, no sé, manos de manteca, ¿por qué no mirás? Entonces es como que no tengo respiro desde el lado de la autoexigencia o desde el lado de decir como, bueno, ponle un poquito más de amor a tus cosas, a vos misma. Bueno, a mí me da la impresión, lo que yo escucho en principio, es que hay demasiado yo soy, ¿sí? Yo soy autoexigente, yo en mi trabajo soy así, yo soy esto, yo soy lo otro, pero para mí soy torpe, soy, 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 ¿sí? Creo que estás como demasiado cristalizada, demasiado cristalizada en las ideas y en las imágenes que tenés de vos misma, ¿no? Y hay un punto donde hay que ponerlas en tela de juicio. A lo mejor no sos todo eso, a lo mejor no sos ni tan eficiente, ni tan torpe, ni tan, no sé qué sos, pero me parece que esa es la primera pregunta. ¿Cuándo te angustiás? ¿Por qué te angustiás? La angustia marca un punto de incertidumbre. Así como dije, la frustración genera enojo, la angustia es generada por la incertidumbre. La incertidumbre de qué va a ser de mi vida, ¿quién soy yo? ¿Soy la que todo lo puede y lo hace bien o soy la mina que se tropieza ante Cádiz, todo se le cae y todo le sale mal? Es decir, entre este, todo lo hago bien y todo lo hago mal, se ubica esa angustia. Entonces, me parece que lo primero que habría que permitirse es flexibilizar tanto yo soy y preguntar más. No decir yo soy esto, sino preguntar ¿y yo quién soy? ¡Uh! Fuerte. Gracias. Hasta luego. Siguiente. ¿Cómo estás? Bien. No te tropieces cuando te vas. No, confusa. Voy a mirar. Confusa. Hola, Rolón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Más cerca, como si fueras la productora, te agradezco muchísimo. Mi problema es... La mamera modelo. La productora de perros de la calle. Sí, adelante. Siento que soy mala madre casi todos los días de mi vida. Es como, trato de ayudar a mi hijo que tiene algunos temas de conducta y de carácter y no puedo y no puedo y me replanteo todo el tiempo si las decisiones que tomo son las correctas. Bueno, se une un poquito lo que hablábamos con Ronnie, ¿no? En esto de... Pasa mucho eso de los padres. Es que un hijo te angustia. Te angustia. ¿Por qué? Porque hagas lo que hagas, algo va a pasar con ese chico que no está controlado por vos, que no podés manipular y que está bien que así sea. Y está bien que vos sientas, no soy la mamá perfecta. ¿Sí? O sea, yo desconfío de la psiquis de aquellos que han tenido madres que se creyeron perfectas. La madre, yo hice todo bien, yo a mi hijo le marqué esto, le hice aquello, hizo todo, yo lo hacía, yo lo hice. Esos chicos no sé los problemas que tienen. Tienen menos, muchos menos problemas. Que ellos dicen, mi vieja era un poco jodida con esto, mi vieja era un buen tipo, pero... Y vos te estás ubicando en ese lugar. Yo lo que vería, trataría primero de mirar la relación de tu hija, ¿no? Hijo. Hijo de tu hijo. Es decir, ¿cómo está? ¿Cómo está él? Digamos, él te va a devolver en espejo qué es lo que necesita. Si vos decís, mira, el pibe está bien, qué sé yo, se lleva dos materias, tiene un tema, pero es normal, entre comillas, ¿no? Digo, vos te tenés que relajar. Y si no, lo que vas a tener es que focalizar, ¿edad? Siete años. Siete años. Bueno, ya poder focalizarse en él. A ver, ¿qué le está pasando? Y de última, si es necesaria una ayuda profesional, porque le pasa algo que es muy complejo, muy difícil, hay que pedirla. Pero lo que sí sé es que, por un lado, es buena tu angustia, porque te interroga. Y te pone en un punto de desconocimiento que te va a permitir crecer. Pero, ojo, porque estando permanentemente angustiado y obsesionado por si uno hace bien o mal las cosas, necesariamente las va a hacer mal. Gracias. ¿Bien? Sí, mejor no hablemos. De ciertas cosas. Rolón, ¿cómo estás? Nombre y colegio. Sí. No, 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 sé que esto es largo todo, que yo que productor me está diciendo que hay que ir atando un montón de cosas. Pero para mí, esto ayuda a la gente. ¿Está mal seguir la intuición de que hay que seguirlo de me chupaba un huevo y todo lo demás? No, usted es conductor y sabe que lo más importante que tiene un conductor es la intuición. Y esta intuición dice que hay que seguir. Así que después de la tanda, es espectacular. Las cosas que salieron acá, la vida misma de cada uno, ¿no? Porque en realidad no estamos viendo... Todo es para desarrollarlo. Exacto, pero no estamos viendo como los problemas de uno, de otro, de otro con nombres. Sino todo nos pasa a todos en distintas medidas. Hay unas cosas, no, qué sé yo. Pero todas son dudas que todos tenemos. ¿Y quién te enseña a ser padre o a sacar emociones o a no frustrarte o a no estar enojado o a cuestionarte? Es increíble. Bueno, ser exigente. Bueno, a vos te debes pasar todos los días en el consultorio. Pero es un poco... Es imposible no sentirse interpelado con todas estas cosas. Sí, claro, me pasan en consultorio y me pasan en la vida. Claro. Digo, muchas de estas preguntas me las hago yo todos los días. ¿Y qué te respondes? Y yo suelo ser duro conmigo también, pero... Viste, Esther, no quiero saberlo. No quiero saberlo. Viste, corte A, sos un pelotudo, Rolón, te tropezás en la calle, no sé qué, no quiero saberlo. Nunca vas a estar a la altura. Bueno, vamos a ser así, pero me gustó mucho. Esto es cortito para salir del paso, ¿eh? Después hacemos una fila virtual de oyentes que tienen que llamar a qué número es. Al 47756688. Bien, Rolón, te tira algo para salir del paso y después vemos. Gracias, Gaby, ¿eh? Al contrario. Dale. Chau, Llema. Genial.